Buenas noches, buenas noches, estimados amigos y lectores de Progresoy.com, el periódico del puerto, pues aquí reportándoles como indica el título de este live, una persona se lesionó en la vía pública hace unos momentos aquí en el cruce de la calle 29 con 46. 29 antes, digo antes 29, hoy 79 por 46. Resulta que esta persona estaba caminando y se lesionó al caer dentro de un pozo, un pozo que dejó abierto, según nos indican los vecinos, el personal del ayuntamiento. Así como lo escucha, así como usted lo escucha, esta persona se lesionó el pie al caer su pie dentro del pozo, que han estado realizando unos trabajos por aquí y en la vía pública pues ahí hay uno llanco, según nos explican. ¿Dónde se cayó, jefe? ¿Dónde se...? ¿Se tropezó o hay un hueco? ¿Cómo está? ¿Usted es vecino de por acá? Ah, ok. ¿Una torcedura? ¿Torcedura? ¿Usted ya había entonces reportado esta situación? Ah, ok. Y desgraciadamente hoy fue la víctima de ese oyanco. ¿Sale, señor, sale? ¿Por qué? ¿Que se mejore? Sí. Bueno, pues ahí está el reporte del vecino, aquí en la calle 29, calle 29 por 46 y 48, según lo que indican los vecinos, pues trabajos que estuvieron realizando por el ayuntamiento en esta zona, que incluso ya les habían reportado, ya les habían reportado a los trabajadores municipales que estaba este, pues estas, este escombro aquí en la vía pública, había un oyanco ahí, como pueden observar, y ahí es donde el vecino terminó cayendo y lesionándose, sufriendo, pues una posible fractura. De hecho, pues aquí los vecinos comentan que, que pues se enteraron por los gritos de dolor que estaba dando este vecino, porque sufrió, la verdad, sufrió fuerte, fuerte dolor, fuerte dolor aquí en el, fuerte dolor al caer en este hueco, en la vía pública, donde pues hay, hay piedras, hay escombro, y pues nos decía el vecino que, pues ya lo había reportado, en que estuvieron colocando las boyas de vialidad aquí, aquí a la vuelta, en lo que es el centro educativo Mayap, les pidió de favor que, que se ocuparan de retirar el escombro y tapar los huecos, finalmente el vecino que había reportado este oyanco, pues fue la víctima de lo que él mismo había reportado hace unos días, según lo que nos acaba de señalar. Y pues ahí estaba tirado aquí, estaba tirado aquí en la vía pública, este pues, sufriendo pues, fuertes dolores por, por la lesión que sufrió. Y pues bueno, aquí llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, para auxiliar al, al lesionado. elementos de la Cruz Roja Mexicana, están auxiliando a esta persona, lesionada. Desgraciadamente, pues, víctima del, del propio oyanco, que allá había reportado, previamente, nos indican aquí unas vecinas, que fue personal del agua potable, no lo sabemos, es lo que nos están diciendo, ojalá y que sea cual fuere la dependencia encargada, que atiendan estas situaciones, es importante que atiendan estos casos, porque pues hay personas, vea usted el estado de las aceras aquí, pues por aquí realmente una persona, una persona incluso, ya sea joven, adulta o de la tercera edad, se puede llevar un buen tropiezo. Así que, ya ustedes, ya ustedes, este, las autoridades, pues les pedimos que intervengan, para solucionar, y evitar futuros accidentes, que incluso podrían, ser más graves, las caídas de las personas, de la tercera edad, pues, ya luego, pues, puede ser que no la cuenten. Bueno, pues aquí el reporte, aquí el reporte, en la calle 29, por 46, aquí, en el centro, digo, en el oriente de Progreso, no en el centro, en el oriente de Progreso, yo soy Oscar Pérez, progresodoy.com, compartan el video, para que haya más gente, y se enteren de lo que pasa, aquí en el puerto de Progreso, buenas noches.